¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En esta fiesta recordamos una convicción que viene desde las primeras comunidades cristianas y que fue ratificada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, quien proclamó que María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por gracia de Dios, en atención a que sería la Madre de Cristo Jesús. Ella es la nueva Eva prometida en el Génesis, enemistada con la serpiente, símbolo del pecado. Ella es la llena de gracia a la que fue enviado el Arcángel Caprieta. Hay una oración a María Inmaculada que es rezada y cantada desde el siglo IV y que hoy te invito a rezarla juntos. Toda bella eres María, el pecado original no está en ti. Tú, la gloria de Jerusalén, tú, la alegría de Israel, tú, el honor de nuestro pueblo. Oh María, Virgen prudentísima, Madre clementísima, ruega por nosotros, intercede por nosotros, ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comparte esta oración con todos los que la necesiten. Tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus contactos de redes sociales. Conviértete en un heraldo de nuestra Madre, la Virgen de Copacabana. ¡Gracias! ¡Gracias!